Ilusionadas en recibir buenas noticias, decenas de personas pasaron horas esperando a las puertas de las oficinas forenses en la Fiscalía de Ciudad de México para poder identificar si su familiar desaparecido hacía parte del grupo de 24 fallecidos que hasta ahora deja el accidente de la línea 12 del metro. Para Gisela Rioja, la expectativa de que su esposo permaneciera con vida se desvaneció en este lugar. Luego de identificar los cuerpos, sus familiares fueron trasladados a una enorme carpa, donde se cumplirían los trámites para la entrega de los cadáveres. Este fue el caso de José Luis Sánchez, quien prácticamente no durmió en toda la noche por buscar a su cuñada fallecida y ahora debía cumplir otra larga espera para recibir su cuerpo. Hasta el momento los trámites como todo engorroso, estar ahí adentro, verificar documentos, más documentos, más documentos y pues ahorita todavía una respuesta así cierta no tiene de qué es lo que va a suceder, si se la van a entregar, le van a ayudar o no. Las familias de las víctimas del accidente coinciden en señalar que se debe hacer justicia en este caso y adjudicar responsables. Destacan que se trata de una tragedia anunciada, pues los vecinos habían advertido sobre graves afectaciones en la infraestructura del metro en la zona.